Miren el puente donde pasan las motos, mira como quedó, la batea, esta es la batea, la batea mejor dicho está como el río Tanela y miren como está el agua aquí Erika La madera como baja, vean, esto es agua por todos los lados, antes nos vamos a quitar aquí de la cabecera del puente este porque de pronto se sale derruñendo y nos quedamos al otro lado Y mira la gente y comunica al otro lado, y el ganado también, la gente buscando el lateroncito para que se suba porque no hay espacio para el ganado hasta que se lo lleva también al río Mira, 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 es un palo bien tablet, tú que vas por el puente buscando que lo arranque y ahí sí quedamos arreglados Bueno, bueno, Erika, que vean Mire, mire el ganado allá abajo, allá se echó y usted hay dos, vean Vean, yo no me parece que gallinas se embarcaron porque cuando este muchacho me avisó ya iban embarcadas El ganado va embarcado allá abajo, el ganado va embarcado Echelas ahí a la canoa porque qué se va a hacer, echelas ahí y ellas verán si se tiran Vean, mi gente, vean, los que no creen El poder de la naturaleza, mijo Vean Ya esta vía aquí para allá hay que caducarla por otro lado porque con esto ya no pasa nada Nada más que regrese a tiempo porque si no me lo tocó cargarme por ahí quien sabe en dónde Ya está, 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 ya está de aquí para allá ya no hay paso tiene buena creciente está creciendo duro ahora no pasa uno mira viene el sector del acueducto allá están todas esas personas están incomunicadas entonces nos urge comunicarnos con ellos porque a veces necesitan auxilio de primera mano alimentación y todo eso y se encuentran para informarle a la comunidad general del municipio de Acandí que desde las 3 de la mañana acá hay un torrente aguacero en nuestra bebé y debido a eso hemos sufrido una inundación donde los causas de río se se y hay un bebé que sea que sea Gracias por ver el video.